... Aparece Provincial de Salto Grande, señoras y señores al terreno de juego. Aquí está el equipo de Claudio Pertusati, entonado por la victoria frente a Esportivo Díaz, 3 a 0 de visitante. Aquí está el local, vuelve a tener camiseta roja aquí en su escenario, como jugó el domingo pasado también en cancha de Esportivo Díaz. Está el conjunto de Provincial que hoy alista a Adelkis Rufini en la valla. El 4 es Patricio Pín, el 2 Juan Manuel Milano, el 6 Alexis Álvarez, el 3 Luca Lescano, 8 Agustín Ceja, 5 Walter Abaca, 10 Maxi Abaca, 7 Lautaro Almaraz, 9 Lautaro Cisterna y 11 Imanol Milano. La foto en estos momentos para Provincial, que con camiseta roja, su tradicional casaca, está en el terreno de juego. Aparece Unión, sí, salta al terreno el conjunto celeste de Totoras, el equipo de Walter Ledesma. Aquí va a la cancha, recibido por su parcialidad, con algo de pirotecnia, algo que está prohibido aquí, ¿no? En Salto Grande, al igual que en Totoras, ¿no? Pirotecnia cero, pero, bueno, este recibimiento para el conjunto celeste, que viene de ganarle 6 a 2 a Aldao por el torneo, y viene de caer 3 a 0 con Argentino de Rosario. Allí posa para la foto Alexis Mena, el arquero, el 4 Leandro Bustamante, el 2 Damián Ledesma, el 6 Augusto Díaz, el 3 Rubén Piniero, el 8 Matías Cuello, 5 para Lucas Amarilla, 10 para Carocito Sequeira, 7 Nahuel Castro, 9 Sequiel Escran y 11 Manu Rodríguez, la formación de Walter Ledesma. Mira su cronómetro, el árbitro Gatica, eleva una plegaria al cielo. Es tiempo de jugar, ya en marcha el partido. Cabezazo de Lescano, la pelota para Vaca, ahí va jugando Cisterna, buena pelota, atención, viene Maxi Abaca para Walter, levanta en el centro, apareció Almaraz y terminó rechazando la pelota Lucas Amarilla, le va a pegar Manu Rodríguez cuando dé la orden Gatica, viene la orden, va Manu, qué peligroso, terminó rechazando, cabeceaba Ledesma por el segundo palo y la defensa de Provincial termina sacando, pero el árbitro, y a ver qué pasa en esta, tenemos 10.30 Provincial y la posibilidad en este tiro libre, Maxi Abaca y Almaraz, los que le van a pegar, va Almaraz, tiró al arco, el arquero un rebote, le quedó a Vaca, está, gol, 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 de Provincial, gol, gol de Provincial, Almaraz, Cisterna, Álvarez, quien hizo el gol es la pregunta, para mí último Cisterna, para mí el número 9, pero lo festeja Álvarez, seguramente el 2 de Provincial fue el autor del gol, el 6, ¿no? Exactamente, sí, Álvarez, Alexis Álvarez, el autor del gol con el que Provincial le está ganando a Unión en 11 minutos de juego del primer tiempo, ya se hace el tiro libre por Amarilla, este es Augusto Díaz, tocando para Damián Ledesma, sacó el remate, Damián buscando a Escrán, arriba Escrán ganando, la busca Castro, atención, falló Milano, le quedó a Castro, puede estar el empate, penal, 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 marcó el árbitro Gatica, el error del número 2 Milano, la tarjeta amarilla para el 2 que no le quedó otra que contenerlo porque se iba al gol, el jugador número 7 Nahuel Castro del conjunto Celeste y el árbitro Gatica marca la pena máxima, primero el error de Milano no le dio a la pelota y después quedó a expensas del jugador Castro que iba de cara al arco para definir, es Caroso Sequeira, toma carrera, Caroso va, Caroso, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de unión Carocito Sequeira para poner el empate del partido, fuerte remate al medio para que Caroso le dé el empate, tenemos 19 minutos de juego de este primer tiempo, aquí le pegó Caroso, y el remate de Augusto Díaz que se fue por arriba del travesaño, qué situación tuvo Unión, roba amarilla, toca para Caroso, Caroso y la pausa, tocando para Cuello, viene Unión que empata 1 a 1, va Cuello queriendo escapar, va hasta el fondo, sacó el centro, viene Scran, atención Castro, el remate, la media vuelta, ya le pegó Damien Ledesma, largo buscando Scran, la peinó bien para Cuello, va Cuello hasta el fondo, sacó el centro, llegó Justito Álvarez, salvando, 24 minutos, Piniero, levantando frontal, buscando a Scran, arriba Milano, cabezazo, llega por atrás, atención Cuello, está Scran, gol, gol, de Unión, gol del Celeste, Ezequiel, Scran, les venía diciendo, hay que ajustar las marcas, se durmió otra vez la defensa de Provincial, con Lescano, que perdió allí la oportunidad de tomarlo, a Cuello desbordó, y apareció Scran por el medio, la pelota la recupera, el número 8 Cejas, va Cejas por la derecha, va a levantar el centro, pero viene el centro de Cejas al área, atención, apareció, cabezazo, que cerca estuvo el cabezazo, de Maxi, a Vaca, para el alco, defendido por Ruffini, que se desespera para marcar, la barrera, a ver, algo le tiraron al, al juez de línea, no, Gatica, que lo retira al juez de línea, aparentemente algo le cayó al línea, en ese sector, bueno, ahí está hablando Gatica con gente de la policía, a ver qué dice, ahí habla con la jefe del operativo, 30 minutos tenemos de juego, ahí lo habla Pertusati también, bueno, se levanta algún jugador también, Ledesma, claro, perfecto, algún escupitajo hacia el juez de línea, bueno, va a haber una tarjeta amarilla, para alguien del banco de suplentes de, provincial, me parece que es para Ledesma, ¿no? Roja para Ledesma, roja para Alan Ledesma, bueno, hay que sacarlo a Ledesma, porque puede ser peor, para el jugador de provincial, una pena, ¿no? Que lo contengan a Alan, porque, y hay otra tarjeta también, por ahí, una tarjeta roja, se desdibuja, el partido, que hasta ahora venía tranquilo, a Delky Ruffini, que quiere contenerlo a Ledesma, también Walter Ledesma, que lo quiere parar a Alan, lo cierto es que, se desmadró, el partido, que ganaba Unión 2 a 1, Ledesma seguramente le dijo algo al árbitro, el árbitro lo expulsó, y esta reacción del jugador, ahora todos intentan calmarlo, para que, claro, no haya una suspensión, mayor, ¿no? Si llegara a tocarlo al árbitro, sería, mucho más peligroso, para su carrera deportiva, ojalá logren controlarlo, Alan, ¿no? Bueno, ahí hablan también, algunos jugadores, de provincial, con el árbitro del partido, que también expulsó a alguien más, en el banco, ¿no? No alcanzaste a ver, Luciano, parece que mostró una tarjeta, o algún colaborador seguramente, la cuestión es que se va expulsado Ledesma, y aparentemente todo vino por algún escupitajo, ¿no? de parte de algún parcial de provincial, Pertusati le debe estar diciendo, no es para tanto, ajá, bien, ahí el cuarto árbitro va a sacar a alguien más, que seguramente ha expulsado, acá está, ¿no? a Rodríguez, aparentemente, perfecto, sí, acá se va Rodríguez, ya, le pegó Manu, la peinaron, el arquero, el arquero, sí, Adelky Ruffini sacando con los puños, bien para Abaca, Abaca aguanta, toca para Lescano, Lescano que es muy derecho, perdía la pelota entre Bustamante, Soluciona bien Walter Abaca, después Amarilla, ahora Caroso, la marca de Cejas, metieron atención para Scran, quedó cara a cara, Scran, Scran, el arquero, el arquero, no, 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 penal, penal cobró el árbitro, no, la verdad, la verdad no te puedo creer, ¿no? No puedo creer que haya cobrado penal, fue muy clarito abajo, Ruffini, creo que ni Scran cree que haya sido penal, bueno, el árbitro sancionó penal, no me pareció para nada, la verdad, me pareció que fue bien abajo Adelki a la pelota, que llegó clarito, a trabar con sus brazos, pero parece que va nomás Castro para pegarle, a ver si lo puede atajar, Adelki Ruffini, Castro toma carrera, va Castro, la atacó, la atajó el arquero, la atapó Ruffini, y evitó la tercera caída, y bueno, cuando hay justicia, pasan estas cosas, Sigue 2 a 1 el partido, lo atajó Adelki, cabezazo, la sacaron, algo cobró ahora, Gatica, bueno, ahí, ahí, Gatica, Gatica, tiro libre, que tendrá que hacer, la verdad no sé que cobró, ¿no? pero bueno, posición adelantada, pongámosle, sacó ya Ruffini, aquí la pelota jugada para el número 5, viene Abaca, atención, remate, de Maxi, sacaron la pelota larga, pelota que queda para Milano, bueno, lo terminó, se sacó un peso de encima el árbitro, porque dio solamente 3 minutos y medio de adicional, cuando te debería haber adicionado por lo menos 6, 7 minutos Gatica, por todo lo que estuvo parado el partido, pero bueno, el árbitro dijo, terminémoslo acá por las dudas, y nos vamos a los vestuarios a enfriarnos un poquito, se terminó la primera parte aquí en Salto Grande, en el Roberto Felipetti, gana Unión por dos tantos contra uno, a ver, ahora vamos a ver bien quién ha dejado el terreno de juego, pero ya está entonces Capitani en la cancha, atención, viene el envío, viene el centro al área, quieren peinar, no puede, saca Scran, termina rechazando Manu, la pelota le va a quedar al número 5, levanta Abaca, atención, viene Pinti, tiró el arquero, y termina rechazando Piniero, y salva, a la cancha el 17, Leandro Dolenz, ¿quién es el que se retira? Es Castro, Nahuel Castro, se retira, va Dolenz, al terreno, Luciano Cardinali, al terreno, vamos a ver quién se retira, quién sale, Rodríguez, bueno, no estaba enterado el Manu, ya le pegó Álvarez, envío frontal, atención, la buscaba Ledesma, remate, y Mena, Mena controla tras el remate, Dey Manol Milano, pedían falta, Dele Ledesma, contra Cisterna, o contra Capitani, y ahora, qué pasó, a ver qué pasó allí, la verdad que no estábamos viendo la acción, pero Mena, Perfecto, acá me dice Luciano, que con la cámara ve que le revisan la rodilla, posiblemente haya sido, ya venía arrastrando una lesión el arquero, ¿no? Y se vendrán más variantes, bueno, por suerte no fue, nada, ¿no? Que vino desde afuera, aparentemente, el arquero, al querer salir, seguramente, se le trabó la rodilla, y por eso, cayó, se va, y Manol Milano, a la cancha, el número, 14, Santinelli, en el conjunto, de Provincial, de Salto Grande, se va, Ezequiel Scran, se va el 9, ¿no? Guarda Soldados, para el lunes, por Copa Santa Fe, Provincial, 31 minutos, va en busca del empate, juega mejor que Unión, y a poquito, va creciendo en merecimientos, aquí va Abaca y el centro, salió el arquero, ¿qué pasó? Penal, penal, cobró el árbitro, penal para Provincial, lo tomaron, a un jugador del rojo, me parece que a Álvarez, ¿no? Da la sensación que sí, que lo tomaron al 6, el árbitro no dudó, el encargado de pegarle, de tratar de poner el empate del partido, la gran chance la tiene el rojo, con la sanción de Gatica, y este, penal a favor de Provincial, lo tomaron a Álvarez dentro del área, Gatica, muy cerquita de la acción, vio la falta, sancionó, y ahora Provincial, tiene la gran chance del empate, va Lautaro Almaraz, tomó carrera, Mena, gol, 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 de Provincial, gol del rojo, Lautaro, sí, Lautaro Almaraz, acariciando la pelota con su pierna derecha, al poste izquierdo del arquero, Mena pone el empate del partido, en una noche complicada para el árbitro del encuentro, otro penal, el tercero del partido, pero esta vez Provincial no lo desperdició, puso justicia en el marcador, y el rojo de Salto Grande, está empatando con Unión, 2 a 2, Lautaro Almaraz de penal, a ver qué dice el árbitro córner, tiro de esquina para Unión, 37 tenemos, le va a pegar Cuello, la va a colocar al área, vale Desma también, se defiende Provincial, que tiene que tomar bien las marcas, viene al primer palo, y el arquero la sacó, sí, Ruffini con el pie salvó lo que era la caída de Subaya, para 43, aquí le va a pegar a Delkis Ruffini, ya le entró el arquero, ahí la peina cisterna, le va quedando a Maxi Abaca, hay un rebote, Díaz no puede, lucha cisterna, un rebote, le quedó Abaca, cerró justito Piñero, ahora la va a tener cisterna, cisterna la va a jugar, hace rebotar la pelota, después trata de levantar el centro, viene a la posición del número 11, viene el remate, y rebote está, gol, gol, Capitani, gol, Capitani, gol, de Provincial, de Salto Grande, sí, Capitani apareció el chico, el pibe de las inferiores, Leandro Capitani, teniendo que empujar la pelota, en una buena acción, en que no perdieron la ilusión, de seguir en ataque, cisterna primero, después fue el jugador número 10, Abaca, el centro, el arquero Mena, que dio rebote, y apareció el chico Capitani, cuando ya el partido se va terminando, para poner victoria de Provincial, que lo ganaba, después lo perdía 2 a 1, lo empató, y ahora lo está ganando, y va por más, atención, cierra a Piñero, y Capitani entonces, hay falta contra Amarilla, deja seguir el árbitro, la tiene Amarilla, la juega para Cuello, va Cuello, va Unión, tal vez una de las últimas, que le queden al conjunto celeste, va Cuello por la izquierda, tratará de levantar el centro, viene el centro de Cuello, mano, penal, 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 para Provincial, y Milano no lo puede creer, la mala fortuna, del 2, que se agacha, la pelota, le dan la mano, retiene el balón, y el árbitro, del partido, no duda, y marca, en la noche, los penales, el penal, para el conjunto celeste, y Carosito, con la posibilidad, del empate, ya en tiempo cumplido, ¿cuántos? 6 más, bueno, adicionó lo que no, adicionó en el primer tiempo, le va a pegar, ahora Caroso, tomó carrera, gol, gol, de unión, Carosito, Sequeira, arriba, sin problemas, para el 10, le pegó fuerte, para poner el partido, 3 a 3, parece mentira, ¿no? pero bueno, Provincial lo tenía, prácticamente ganado, en el bolsillo, y ahora, este penal, esta mala fortuna, del chico Milano, aquí la tiene, Caroso, la levanta, la juega amarilla, arriba fue Álvarez, terminó chocando, Pina, atención que Unión, queda a Merced, con este contragolpe, Milano cubre, no fue Caroso, y es del arquero, es de Ruffini, pero quedó sentido, creo que Álvarez, ¿eh? Chocaron, pinfo arriba, chocó, y se llevó la peor parte, el chico Álvarez, de Provincial, están llamando a la asistencia, ¿eh? Esperemos que no sea nada, para Alexis, en un partido que tuvo, cuatro penales, ¿eh? Tres marcados, uno errado, por Nahuel Castro, ahí va el médico, algo de Ledesma, le dicen los jugadores, bueno, ahí Cisterna, Piñero, y esto que no sirve de nada, ¿no? hay que calmar un poquito los ánimos, después del, tres a tres, de este partido, lo importante acá, es la salud del chico Álvarez, y los jugadores se ponen a periar, increíble, ¿no? me dice Luciano acá que lo pudieron dar, está arriba de la camilla, bueno, posiblemente tenga que entrar la ambulancia, ¿no? para, para trasladarlo, pero bueno, seguramente el médico está ahí, viendo si se puede recuperar Alexis Álvarez, ahí me parece que lo van a trasladar a, al jugador Álvarez, se va a quedar con un nombre menos provincial, va a ingresar el 18, en su reemplazo, Adrián Palombi, bueno, después trataremos de averiguar, qué es lo que pasa con Álvarez, que se va, aplaudido por, por su gente, están los dos técnicos saliendo del terreno, se va a renovar el juego, a la cancha entonces, ya está Palombi, reemplazando al chico Álvarez, a ver si se arma, porque falta poquito, allí va Rubén, sacando, quiere peinar Dolenz, saca a Piñero, después tira un manotazo, Cisterna, la pelota le queda, Cisterna, atención, va a rematar, tiró Cisterna, y el arquero Mena, aquí viene el centro, atención, esto es peligroso, Adelki, Ruffini, se va quedando con la pelota, y ahora, señoras y señores, el árbitro del partido, Abel Gatica dice, se terminó, este partido, que tuvo de todo, pasó de todo un poco, aquí en la cancha de Provincial, pero fue empate, fue 3 a 3, entre Provincial y Unión, y salen,